Música No, la caja mía no tiene piso de cemento ni de nada. No, pues mi vientre es un poco humilde porque es de tierrita, las paredes y el piso también de tierra. ¿Para iniciar ahora ya? Sí, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tenías no tenías? Trece, pues si de estar viviendo ahí son trece años que tengo estar viviendo ahí. Gracias a Dios. Porque a lo mejor hoy están tomando bastante gente que en verdad necesita estas ayudas en cuenta. Sí, entonces pues yo soy una de las más indicadas de las que tenía más necesidad en asuntos de vivienda. Pues gracias al Señor me regalaron ahorita el techo. Música Primeramente darle gracias a Dios por tenerlos aquí reunidos. Y igualmente al presidente, a nuestros diputados y a nuestro próximo alcalde Jorge Albarenga. Por traernos esta ayuda que sé que es de gran bendición para ustedes. Que la meta del gobierno de nuestro presidente es llegar a todas las casas y hacerles piso, especialmente en eso y los techo. En nombre del presidente Juan Orlato, gestión de los diputados de Jorge y sobre todo lo importante que tenemos el compromiso de servirle a ustedes, de servirle a este municipio. De poder traer proyectos que traigan beneficio a las familias de Alianza. Ya hemos andado en varias comunidades a varias familias con estos mejoramientos de vivienda. Pero continuamos. Yo creo que hay que reconocer también eso que dice Marco. Tenemos esa obligación y el compromiso de buscar que en Alianza ya no existan familias que vivan en un piso de tierra. Y confiamos en Dios, en el presidente, en Marcos, en Tommy, en Jorge, que lo vamos a poder lograr estos dos años que nos hacen falta. Bueno, ya los tiempos pasaron cuando están dando cemento. No. Hoy día, Tommy, Marquito, el presidente Juan Orlando, Jorge, Vida Mejor, están haciendo pisos de cemento. Porque antes solo les daban las bolsas de cemento y se las llevaran. Hoy no. Hoy las bolsas de cemento las van a llevar ustedes. Pero nosotros, con los muchachos que vienen llegando ahí de desarrollo social, nuestro partido nacional, y no es porque seamos de nuestro partido, pero es el único que siempre ha estado favoreciendo y apoyando a los hogares, a las familias más pobres de nuestra Honduras, de nuestro departamento de Valle y aquí en Alianza. Nos andamos viendo colores políticos para apoyarles con cada uno de los beneficios. Solamente les pedimos que reflexionen. Hoy ya se terminaron los colores. O que cuando salgan de aquí y lo van insultando a uno, eso ya no va tampoco. Uno tiene que saber quién le ayuda. Uno tiene que saber por quién se está beneficiando. Por nuestro presidente Juan Orlando. Honduras está cambiando, está cambiando, está cambiando. Con esfuerzo y corazón, sí, Honduras está cambiando.